Suele pasar que te sientes sola en tu andar Quizás llorar, quizás correr y no pensar en nada Quizás dormir, quizás un sueño vago de algún ideal Máxima emoción, máxima emoción, sin control Impotencia, frustración, agreden a tu razón No sucumbas, tienes la fuerza, puedes seguir Abraza la gloria, la gloria de la paz Que sea la luz de tu mirar Que sea la fuerza de tu andar Que sea toda tu verdad Que de ella emana la felicidad Que es la esperanza de cambiar Que sea tu claridad Que es la esperanza de alcanzar La libertad de amar La libertad de amar Abraza la gloria, la gloria de la paz Que sea tu claridad Que sea la luz de tu mirar Que sea la fuerza de tu andar Que sea toda tu andar Que sea toda tu verdad Que de ella emana la felicidad que es la esperanza de cambiar, que sea tu claridad, que es la esperanza de alcanzar la libertad. Toma mis manos y siénteme amor, déjate abrazarte y purga el dolor. Toma mis manos y siénteme amor, déjate abrazarte y purga el dolor. Toma mis manos y siénteme amor, déjate abrazarte y purga el dolor. Toma mis manos y siénteme amor, déjate abrazarte y purga el dolor.